Se le fue cohesionado al director del Cebetis en Cozumel, Héctor Mendoza Guevara, sobre la publicación de las listas de alumnos de nuevo ingreso al nivel medio superior. Con esto también señaló cuáles son los trabajos que se han realizado rumbo al reinicio de clases y para evitar que se disparen los números de deserción escolar. Desde la publicación y ya ahorita lo que viene es el tema de la edición de todos los chicos, sobre todo el nuevo ingreso. Entonces, pues sí, ha habido un poquito de problemita en el hecho de que, pues por un lado felices porque tenemos mucha demanda, pero pues por otro porque no podemos aceptar a todos, desgraciadamente. Y pues muchos de los chicos que habían solicitado nuestro plantel, pues ya les mandaron a otro lugar. Entonces, pues sí, hemos tenido mucha felicidad de papá, que es bien lo que van a hacer. Pues le están dando opciones, por supuesto. Lo que sí es cierto es que cuando ya el plantel está lleno, ya está saturada las aulas, pues ya es imposible atenderlo, ¿no? O sea, recibir a los chicos no es por otra razón, más que sencillamente pues ya no caben, ¿no? Mira, los que se fueron a presentar fueron 505. El detalle es de que, bueno, y eso porque hemos recibido muchos papás que llevan internado ahorita aquí, yo creo que esta semana que pasó y esta que se está transcurriendo, estaba el plantel atendiendo a papá. Muchos de ellos por dinero no terminaron su registro en la página del PADEMS. Y entonces muchos no pudieron hacerlo, pero lo que me decían es que yo quería crearme con ustedes que no tengan los dineros. Yo no sé, bueno, eso sí ya es un asunto, pues ahora sí que está tal. Lo que sí es cierto es que, bueno, nosotros tuvimos 505 en la presentación del examen, pero pues seguramente eran muchos más, ¿no? Y la verdad es que nuestro espacio que tenemos aquí es solamente de 450 jóvenes, ¿no? Ahorita estamos hablando de un promedio aproximado de unos 1.210 jóvenes aproximadamente. Para Canal 10 informó Iván Maldonado.